Hola mi gente, ahora yo quiero que todo el mundo, para que todo el mundo cante esta canción con nosotros y todo aquel que haya perdido un amigo, que lo recuerde de corazón Mataron, mataron un inocente, volando a él se fue Mataron, mataron un inocente, volando a él se fue Ya mi voz no dice nada Mi corazón está triste y vacío El espacio que queda en blanco Son amigos que se han perdido Ya mi voz no dice nada Mi corazón está triste y vacío El espacio que queda en blanco Son amigos que se han perdido Sé lo que te dientes a saber, que ya no existe a saber, que ya mataron a él, viejo amigo Ayer en mi mundo, nada cambia sin igual llamarse, en tu madre madre llora no cambia la frase El que todo contiene se reafirma con la mala, el que nada tiene se le juzga con la mala, el que poderoso manda y se cree que es muy listo, una su inconsciencia pone a tema a Jesucristo, en la misma historia el que vive en el presente, mi mundo se acaba, mataron a los inocentes Mataron, mataron, mataron a los inocentes, volando a los inocentes, volando a los inocentes, volando a los inocentes, volando a los inocentes, sé lo que te dientes a saber, que ya no existe a saber, que ya mataron a aquel viejo amigo Bueno un amigo, en la guerra el mar no da la infancia, la calle es solo sangre y no ropa la ignorancia, creciendo en vanidad, el tuyo es hipocresía, al fin después de muerto no se espera, todo fría, regamasita, tienes que resolver, si tu amas el dinero sabes morirás por él Quieres crecer, quieres crecer como un alma, tu tienes el control Sé lo que te dientes a saber, que ya matiste a saber, que ya mataron a aquel viejo amigo Ya mi voz no dice nada, ya mi voz no dice nada, mi corazón está triste y vacío El espacio que queda en blanco, son amigos que se han perdido